La Comarca Nororiental de Málaga La Comarca Nororiental de Málaga conecta nuestra provincia con Granada, Córdoba y Sevilla, situándose en el corazón de Andalucía. Esta privilegiada posición le ha permitido salir el paso importante durante siglos, contando con restos de todas las culturas que hacen de este rincón poco conocido un lugar por descubrir muy interesante en el turismo del interior de la provincia. La Comarca está formada por Archidona, Villanova del Trabuco, Villanova del Rosario, Villanova de Tapia, Villanova de Algaidas, Cuevas Bajas, y Cuevas de San Marcos. Los parajes naturales más destacados de la Comarca se extienden por el río Genil, o por las sierras, que se elevan sobre las llanuras de olivos y numerosas sorpresas más, cambiando el paisaje de la llanura seca y fértil a la Sierra Verde o a las zonas de humedales. La naturaleza nos ofrece interesantes rincones para visitar en la Comarca, con frondosas riberas de arroyos, pinares, sierras, lagunas o bosques mediterráneos. Muchos de estos lugares están ligados a la presencia de innumerables arroyos y manantiales, como el paraje y las fuentes de los inagotables Cien Caños, Villanova del Trabuco, el nacimiento del arroyo Cerezo y los manantiales de agua, Villanova del Rosario, o el nacimiento del río Guadalhorce en la sierra de San Jorge, Villanova del Trabuco. No debemos dejar de admirar parajes naturales de Londonero y Pico del Chamizo, en las sierras de Camarolos, Villanova del Rosario, la hoz del arroyo marín y las zonas húmedas de las lagunas Grande y Chica en Salinas, Archidona. Otros lugares de gran interés son el paraje de las Peñas, Villanova de Argaidas, o el pantano de Ibnájar, Cua Bar de San Marcos, sin olvidar los impresionantes espacios abiertos de las sierras de Jibalto, San Jorge y Gorda. La comarca nororiental muestra sus pueblos entre las sierras y amplios paisajes de olivos, con un importante legado histórico y cultural en cada uno de sus pueblos. En el Cerro de Grafia, en Archidona, podemos visitar los restos del Castillo Árabe del siglo XIII y la Mezquita del siglo IX. La única que se conserva en la provincia. Hoy es el Santuario de la Vicente de Gracia. Muy cerca podemos atravesar el puente medieval del Arroyo del Bebedero. En Archidona podemos ver la llamada Casa del Pósito Ocilla, o la Plaza Ochavada, y el Colegio de los Padres Escolapios, el centro de enseñanza más antiguo en funcionamiento en la provincia. En Villanova de Tapia, la Casa de los Señores de la Villa del siglo XVII. Los conventos de Santo Domingo, Hoy Hotel Escuela y de las Religiosas Mínimas, en Archidona, y los restos del de San Francisco de Asís, en Villanova de Algaidas, del siglo XVI. Son muchas las iglesias que embellecen sus calles. La Parroquia de Santa Ana, la Capilla del Nazareno, la Iglesia de la Victoria, en Archidona. La Parroquia de San Juan, Cuevas Bajas. La Parroquia de San Marcos Evangelista y la Capilla de Nuestra Señora del Carmen, Cuevas de San Marcos. La Parroquia de Nuestra Señora de la Consolación, Villanova de Algaidas. La Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, Villanova del Rosario. La Parroquia de San Pedro Apóstol, Villanova de Tapia. La Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, Villanova del Trabuco. Además, abundan las capillas callejeras y rurales en todos los municipios. Casas, fuentes y abrevaderos, lavaderos o el Molino de los Galeotes, Villanova de Tapia, con ruinas y yacimientos alrededor. Otros puntos que debemos tener en cuenta son la exposición permanente del escultor Miguel Berrocal, en Villanova de Algaidas, y el Museo Arqueológico de Cuevas de San Marcos. Además, la comarca dispone de varias rutas trazadas para disfrutar de esta alternativa de ocio, que es el senderismo, y conocer de primera mano sus pueblos. Actualmente, dispone de 67 kilómetros señalizados dentro de la ruta del gran recorrido, denominada GR7, que atraviesa la comarca visitando muchos de sus atractivos culturales y naturales. Además, se han señalizado sus 27 kilómetros para formar una ruta de pequeño recorrido adicional, que discurre por la zona central de la comarca y abarca diversos puntos de interés. Al ser la puerta de entrada desde Granada, la comarca ha experimentado un gran desarrollo en su potencial de industria de productos tradicionales, sin olvidar el esfuerzo de sus pueblos por adecuar sus tesoros a la oferta turística, a la que ha colaborado el paso de la ruta de Washington River. Y es que la comarca nororiental es como muchos tesoros que aún restan por descubrir al viajero que quiere conocer un paisaje diferente, una forma de vida que integra el carácter rural y abierto, modelado por su situación como cruce de caminos. Gracias por ver el video.